Bueno, don Alonso, buenas tardes. Estamos aquí para conocer una conversación con usted, para responder una información para la Contación Raíces de la Historia de San Isidro. ¿Puedes comentarles cuáles son sus nombres y su edad que tienen? Bueno, también buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Cirilo Alonso Muñoz Lor. Yo tengo 67 años, tengo 11 años de viudo, ya voy para los 12 años. Logré, en el periodo que estuve con mi esposa, pues logré tener tres hijos, dos varones, una mujer y entre ellos pues también tengo dos nietos, una nieta y un nietecito. Muy bien. ¿Qué tiempo tiene viviendo aquí? ¿Usted es nativo de aquí o llegó a vivir aquí? Bueno, no soy realmente de aquí. Nosotros vivimos, nacimos en el relleno, parte del relleno. Después de que mi abuelo pues nos dio nuestras herencias por parte de mi mamá, ahí logramos a venir, a vivir acá al sector de Río Mariano, la cual pues ahí le dieron la herencia pues que nos pertenecía a nosotros, la recibió mi papá en ese entonces porque nosotros pues todavía éramos menor de edad. Pero igual nosotros todos estábamos todavía junto con mi papá. Bueno, ya mis hermanas comenzaron a crecer, nosotros también ya fuimos pasando a ser personas mayores y mis hermanas se fueron casando, se fueron comprometiendo, igual lo hice yo. Y hay cinco de mis hermanos que fuimos comprometidos, casados, así, y hay dos solteros todavía. Ya uno que también es mayor de edad y ya tenemos otra hermana que también ella es mayor de edad, pero ellos están solteros todavía. Muy bien. De acuerdo al tiempo que ha pasado, recuerda cómo fue la crianza de su padre, pues anterior era medio, era dura, podemos decir, la vida, ¿no? Y lo criaban a uno bien rígido. Recuerda algo de la crianza, cómo fue su crianza. Bueno, en la historia de mi vida pues, es algo que nunca nadie me lo había preguntado, pero yo sí lo tengo en mente porque no fue fácil, fue bastante duro. Una de las primeras cosas fue cuando perdí a mi mamá. Porque ella era epiléptica. Ella sufría de ataque. Y de ahí viene la historia mía. ¿Por qué, por ejemplo, yo no fui una persona preparada? ¿Por qué no tuve esa oportunidad de ir, por lo menos, a una escuela? Porque en ese tiempo que mi mamá era enferma, en el momento que ella estaba buena, era una persona normal. Pero después de que ella le daban los ataques, ella perdía conocimiento. A mí me comentaron que a mí, como era yo y una hermana mía, los dos, las dos personas mayores, me cogió en los brazos. Y ella, como perdía conocimiento, se fue nomás, sin saber dónde iba, ni a quién llevaba. Luego es que después que llega mi papá y se da cuenta y no me encuentra, no le encuentra a ella. Y en ese tiempo, pues, también los inviernos, el lodo, vivíamos acá en el campo. Se puso a ver en la puerta y comenzó a buscar el rato. Y por el rato la siguió. Hasta más adelante me había dejado botado y ella estaba más adelante. En un camino. Y ella después de que ya comenzaba a recobrar su memoria, su conocimiento, ella comenzaba a gritar. Y así la buscaba. Bueno, la otra parte que por qué no me pude educar, no fui ni siquiera a la escuela. En esos tiempos, para ir a la escuela había tres escuelas. Era una en el sector de Río Mariano, la otra en Palmar y la otra estaba al otro lado de la Frisa. Del lugar donde nosotros vivíamos, estábamos por lo menos a hora y media para ir a la escuela. y no había, en esos tiempos era puro caballo o burro que se utilizaban para ir a la escuela. Y eso era para los más pequeños. Y no andaba uno, andaban hasta tres, cuatro niños subidos en cada bestia. ¿Cuál era la razón? Que había que ir a las siete de la mañana a estar en la escuela. A las once y media los profesores los soltaban, digo, los soltaban. Bueno, esa era mi, esa era mi expresión. De, de, los niños se venían a la, a la casa y llegaban, mira, a comer, a comer, pero así, está, está, está a comer para volver a la escuela. Porque eran dos jornadas que se daban en ese tiempo. Entonces, y eso lo hacían las personas, los que tenían plata, hablemos así, los que tenían plata, porque el que tenía plata era el que no trabajaba. Y nosotros que éramos pobres, trabajaba. ¿En qué trabajábamos nosotros en ese tiempo? En las cosechas de café. Todo el mundo a coger café, por ejemplo, si, si en una casa había tres pequeños y habían tres grandes, ya se hacían tres lonas de café. porque el pequeño le ayudaba al grande, solo era para mover la lona y ir moviendo y avanzando. Pero igual, de esa forma, se ganaba también el jornal la persona pequeña. Y en ese tiempo los niños también teníamos plata. También teníamos plata porque trabajaban. Entonces, esa cosecha de café duraba hasta el medio de agosto. Después de la cosecha de café, los que podían ir a la escuela era que iban hasta septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cuatro meses. Pero también, en esos cuatro meses también se aprendía. Los profesores tenían su forma de enseñar y los niños que lograron ir a la escuela aprendieron bastante porque se daban adornados. Entonces, esa fue una de las formas de que quizás yo nunca tuve la oportunidad de ir a la escuela. Al año de haber fallecido mi mamá, mi papá trabajaba para nosotros. En esos tiempos eran montañas. Había harta montaña para despojar. Año a año hacían desmontes nuevos. Mi papá estaba tumbando unos árboles en una ladera se resbaló y se le viene un árbol que lo más fue que le rozó. Le rozó la pierna y se la quebró en dos partes. De ahí había un señor que venía a comprar naranjas que era Charapotó, él ya iba de salida. Y él era amigo de mi papá porque mi papá también compraba naranjas en los árboles y de ahí nosotros cogíamos y le vendíamos al señor y cuando lo vio le dijo embarquenlo en el carro que nosotros lo llevamos y lo vamos a llevar a Charapotó. Allí en Charapotó hay un buen sobador pero no en ese tiempo pues no era igual que ahora. Ahora que van a buscar un sobador enseguida lo llevan donde los doctores los doctores lo ingresan y las quebraduras pues se saldan más rápido. Mi papá estuvo un año en cama con las dos quebraduras porque solo lo sobaron y lo entablillaron y se quedó metido en una cama por un año. Yo tenía once años. A los once años comencé yo a trabajar al machete por esa razón. ¿Y cuando murió su mamá qué edad tenía? Tenía este diez años y al año de mi papá a los once comencé a tirar el machete. Ahí tengo un recuerdo de don Alfonso Arteaga ahora que murió don Alfonso lo fui a despedir porque para mí también fue como mi papá como mi padre porque en ese tiempo él era una persona de extajera a él le gustaba coger destajo y ahí me apoyaba me daba trabajo y me metía en medio de los demás porque en ese tiempo el que iba a trabajar al machete tenía que saber trabajar y era de siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde y a la edad mía no respondía igual que los demás pero vea para ayudar que hacían que hacían los demás por ejemplo si eran familia mis tíos mis amigos que en ese tiempo había buenas personas también había un señor de acá Jacinto Reyes y él me decía amigo metete tú andas siempre a los lados míos porque él trabajaba más yo trabajaba menos si él avanzaba cuatro tramos me iba llevando uno veía que yo me iba quedando atrás me iba llevando uno 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 y así yo me anivelaba con los otros porque a la fuerza mía no no daba no resistía por la edad por la edad y en ese tiempo eran montañas el monte era pesado y así me ayudaban me ayudaban a trabajar cuando yo comencé a comprar la comida para la casa para mi hermano y para mi papá yo me hacía 40 sucres en ese tiempo yo gastaba 35 ese era mi nivel 35 sucres para comprar la comida luego me dejaba así esos 5 sucres para cualquier cosita siempre en la casa por más que uno diga no es que ya compré todo lo suficiente para la semana entre esas cosas faltaba una cosita por cualquier cosa en la semana entonces uno debe tener siempre un ahorro un ahorro porque cualquier cosita hace falta y uno ya tiene con qué comprar así logré también ayudar a mis hermanos ya es muy bueno al año comenzó mi papá a caminar o no a trabajar comenzó a caminar como a los 2 años ya comenzó vuelta a a trabajar es una parte de la historia de lo pasado que eso te estoy hablando ya unos 12 11 para 67 cuántos cuántos años joven 43 53 53 años atrás eso es una parte de nuestra historia entonces según lo que cuenta usted usted desde pequeño fue padre y madre para su hermano sí siempre eso fue no sé fue la relación de sus hermanos sus hermanas cómo cómo fue criándose hasta los suyos sin tener la mamá bueno yo luego de que ellos pudieron ir a la escuela o ya no pudieron ir cómo fue luego de que mi esposa pues falleció ella siempre tenía esa ilusión y ese era el propósito de ella mire que usted conoció cuando inició los 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 y después ella decidió llevarlos al técnico de San Vicente algo que no no estaba yo de acuerdo porque económicamente pues yo me ponía a pensar ir y venir todos los días yo digo acá Piquíhuas está cerquita que Lale me acuerdo de mí que a veces este se venía a pies de Piquíhuas bueno y él ahorraba y hacía tantas cosas para ahorrar porque a veces también no había plata y cuando ella me dijo que había que mandarlos a estudiar a San Vicente me pareció algo como difícil por lo económico pero ella estaba también segura que ella sí le gustaba trabajar ella hacía la plata y el trabajo que ella tenía le daba para para darle la educación como ella la quería y eso fue un logro eso fue un logro porque después que sacamos el Dales se graduó en Piquíhuas después de Kenia y Diego ellos se fueron a estudiar a San Vicente es que me acuerdo lo de Kenia es que bueno Kenia tenía una prima en San Vicente y bueno ahí ya fuimos a hablar con ella y ella dijo no tráiganlo nomás que acá yo les apoyo también no me no en la posada la comida ustedes me traen cualquier cosa y bueno ya por ahí pasar pero también estaba lejos era para la para la parte de los perales y después Kenia me dijo papi yo no quiero ir por allá porque igual eso está lejos por allá hay que ir de tarde para allá venir de mañanita y más bien yo quisiera salir de aquí en la casa al colegio pero también me parecía difícil la levantada de mañanita y ella era algo que no no quería estar allá vino el día viernes y tenía que ser el día domingo de tarde todos los domingos se iba de tarde en el último turno oiga y ya estaba la mamá con todo arreglado y se perdió Kenia se perdió Kenia era que ella ya no quería ir así cuando la fuimos a ver ya no estaba se había bajado de la casa y se había ido por abajo para atrás del río y por allá estaba no papi yo no quiero ir yo si quiero estudiar no es que no quiera estudiar pero no quiero ir donde mi prima yo prefiero levantarme mañanita hacer mi desayuno irme a la reina que pasaba a las cinco y media de la mañana la mamá se puso a la hora y a castigar y bueno nadie ya déjela pues si no quiere ir así lo que tiene que hacer es levantarse y así fue se calmó todo al otro día de mañanita Kenia se bañó se hizo desayuno y se fue al colegio y así terminó el colegio y el Diego también bueno también Kenia también hizo los primeros tres semestres hizo en la universidad el Diego también estaba en la universidad también hizo los tres primeros semestres cuando nos llegó el golpe yo estaba en la casa y también todo tiene una historia y es una historia real no es un comentario porque lo que yo le estoy contando es algo que yo no viví ella estaba estaba haciendo había una quinceañera y estaba cosiendo los vestidos para las damas y al Alexander lo habían buscado de caballero ella sabía coser su esposa claro ella sabía coser le estaba cosiendo para Alexander el terno y ella el día que iba a comprar la tela para el terno me dice sí que color yo le digo cómprenle un color bello un color que sea claro y ella me dijo no me dice yo mejor le voy a comprar me dice un pantalón es una tela negra me dio para hacer un terno negro de repente se muere alguien dice tiene sus ternos para ir a cualquier césped como sea su gusto ella se fue y compró la tela negra y la trajo esa noche esa noche que fue el día antes del accidente a las doce de la noche terminó de hacer todo lo que ella tenía que entregar a las doce de la noche subió arriba a la cama porque mi casa era de dos pisos cuando ella subió me dijo gracias a Dios dijo ya terminé y ya nomás me quedo con el terno y Alexander porque la fiesta era el día sábado al otro día de mañana me dijo mire la Kenia dice amanecido con fiebre no sé qué tiempo era el día 3 de noviembre el día 3 de noviembre en San Vicente había unos desfiles con las personas con discapacidad y ella todo en esa fecha se iba se iba al desfile cuando ya amaneció de mañana ella cambió de opinión y me dijo no me dice ya no voy al desfile y me dice mejor me voy a San Vicente con Kenia me dice que está enferma que manejo con dolor de cabeza y yo tenía una manera de siempre de decirle usted verá usted verá pues si se va a San Vicente o se va a San Vicente no me dice me voy a San Vicente y nosotros teníamos en ese tiempo si teníamos ganado y sacábamos leche hacíamos queso ella ya cuando se fue cuando bajó me dijo ay y los dos muchachos Alexander con el Diego trabajaban este en la carretera que estaban haciendo para adentro y ellos venían a comer a las once y media porque ya estaban bien adentro y me dijo váyanse preparando tengase un arroz preparado me dice que yo traigo el resto de San Vicente o cualquier cosa traigo para ver si hay un pescado o algo para traer para el almuerzo y se llegaron a las once de la mañana yo saqué la vaca hice el queso y no llegó luego se me llegaron a las once y media yo ya estaba cocinando el arroz y cuando llegaron los muchachos al Diego en ese tiempo se había dañado a la cara y yo le digo al Diego hagamos un arroz con huevo frito y me dijo el Diego no papi yo no quiero porque los fritos no puedo comer entonces iba Alexander y dice yo quiero nomás un arroz con queso entonces todos tres hicimos arroz con queso rapidito ellos comieron y se fueron y yo me quedé ahí en la casa esperando Kenny mi cuñado llegó a las doce y me dice ya pasó la costa norte de doce y no vino me dice Solana ah entonces le digo ya no viene hasta el turno de la una porque así era pasaba ese turno y atrás venían de la una hasta ahí no había más cargo yo estaba la escalera de mi casa estaba al frente para la salida de acá me quedé ahí en la escalera esperando que llegara cuando vi que iba una prima de nosotros en un caballo ella de lo asustada yo no le entendía bien que era lo que me decía porque ella también viajaba en el mismo ellos llegaron juntos en el mismo carro y me decía don Alonso la señora de Solanda y yo todavía le contestaba le digo no anda por San Isidro y ella me seguía hablando porque estábamos más o menos como unos 20 metros del carretero hacia la casa me seguía hablando y yo le seguía diciendo no le digo está por San Isidro y ahí ella me dice no yo también vengo de San Isidro ahí como que ella se fue recuperando poco a poco y ya me explicó me dice no yo también vengo de San Isidro me dice lo que pasa es que la señora de Solanda ahorita nos estábamos embarcando de la costa norte venía otro carro de afuera y la atropelló ahí sí yo estaba sin camisa sin zapatos y salí corriendo hasta una lomita que al salir afuera ya se ve el carretero yo veo que la costa norte estaba ahí y veo que la costa norte sale entonces yo ya se la llevaron yo vuelvo y me regreso a mi casa me cambio de ropa cogí por ahí una platita que había y me fui como en ese carro que ellos venían iba la señora Betty Chávez y dice que ella venía que jugaba con la niña a la señora Betty y ahí para bajarse ella se la entregó a la señora Betty y entonces en el momento del accidente ella se baja pero el parte policial que hicieron lo cambiaron no estaba tal como fue lo real en el parte policial lo pusieron a ver esta es la costa norte que va para afuera el otro carro viene y lo pusieron como que si ella había salido por atrás de la costa norte y el otro carro no la había pero no la costa norte ya había avanzado más de 20 meses ella ya estaba libre ya estaban todas las personas porque nomás no era ella en ese turno se quedaron como 7 personas que venían de San Isidro lo que pasa que como ella era una persona con discapacidad ella no tuvo logro a correr las otras si alcanzaron a pasar y otras alcanzaron a regresarse para atrás luego ya después que todo eso fue pasando Kenia me conversaba no me hice parte lo que pasa es que mi mamá iba caminando y viendo el carro que venía de afuera y ella no no veía ni siquiera que ella estaba para el lado de la entrada por eso es que el carro la coge más atrás de la entrada porque ella no me iba viendo el carro pero no miraba a ver para adelante y por eso la coge el carro el carro nomás fue que la topó ella no tenía partido nada apenas en la uña del pie derecho tenía como raspado eso era todo todo el golpe lo recibió en la cabeza cuando yo ya eso que le conversaban antes que yo cuando ya vi que la costa norte se había ido me regreso a la casa cogí una platita y me fui a San Vicente pero de ahí de todas estas historias yo digo mi diosito es tan lindo tan poderoso y hace cosas maravillosas las costas norte pasaban cada hora y yo no sé atrás de esas rapidito venía otra costa norte mire que la señora Betty se la llevó donde el doctor con quien el doctor con quien le dio no mía tiene que llevársela ahí al hospital le pusieron un cuello aquí y entonces la señora Betty de ahí para allá se encargó la llevó donde el doctor con quien y ella andaba haciendo los gastos cuando yo llego en ese otro turno a San Vicente ya la traían de regreso donde con quien de ahí para allá si yo ya ya me junté no fui hasta Bahía con ellos otra de las cosas es que cuando ya llegamos a Bahía yo no me di cuenta yo ya me di cuenta cuando la estaban subiendo vuelta a la camilla las camillas que tienen donde el doctor conquizo unas camitas así angostitas mi señora era bastante gordo y no no la aseguraron ella no iba a asegurar ella nomás iba puesta en la cama y ahí la llevaron y una de esas ella se movió y ahí un amigo de nosotros que trabaja en el hospital dice que de la camilla se cayó y cayó vuelta de cabeza a este piso yo la vi cuando ya la estaban subiendo vuelta a la camilla perdón a la camilla ¿sabe quién me dijo Agucho Agucho el que criaba del minado también este don Arturo él también estaba en San Vicente y él nos ayudó a llevar hasta allá me dice don Alonso la señora se cayó y se cayó el piso y cayó vuelta de cabeza cuando ya el doctor salió como a las 6.30 a decirnos que el caso era perdido que tenía el 90% ya que solo tenía el 10% de vida me dice si ustedes quieren la pueden llevar a Puerto Rico pero yo aquí ya no me he tomado estábamos estábamos ya para embarcar toda la ambulancia cuando llegó una abogada de acá de San Isidro hasta me sorprendí porque esta señora que ni la conocí me dice yo soy la abogada tal y tal y vengo de parte del dueño del carro y me dijo ¿cómo tan rápido cogieron el carro? ¿cómo supieron tan rápido cuál era el carro? yo en el momento que me fui a San Vicente conversando un niño me dijo ah me dice ese carro es de de fulano de San Isidro yo no lo conocí ni lo investigué ni le pregunté siquiera al niño quién era él porque era un niño que me conversaba me dice ese carro es de San Isidro vea el carro se viene y se mete por aquí por por la por Vigua la abogada de Vigua y se va donde Pablo Vargas el chofer del carro lo va a esconder donde Pablo Vargas cuando llega allá donde Pablo Vargas ahí trabajaba una prima de nosotros el señor nomás le dijo señora tengame aquí este carro dice que hay que atropellar a una señora de Andrés Mariano pero ella sabe que la gente de Andrés Mariano también podía haber parte de la familia de nosotros y justo era así ella de allá donde ellos vivían había señal y había señal arriba en el relleno y allá le dicen no y si fue la señora soldando entonces de allá llaman el carro está aquí en el corral del señor del patrón de Pablo Vargas por eso fue que tan rápido localizaron el carro de allá vuelta vuelta llaman no dejen sacar el carro porque se fue que iba la señora y ahí llamaron a la policía de San Isidro y a las seis y media ya estaba un abogado de parte del dueño del carro en el hospital en Bahía y la abogada me dijo mira aquí hay doscientos dólares de parte del dueño del carro que él va a acudir con los va a acudir con los gastos y ahí también también estaba el abogado me dice ahorita me dice mano ahorita me empuño usted lo va a necesitar y nos fuimos con eso nos fuimos a Puerto Viejo yo llevaba trescientos dólares que nosotros teníamos guardado le dieron el pase a Puerto Viejo sí directamente a Puerto Viejo más doscientos que me dio el dueño del carro yo me fui con quinientos y llegando a Puerto Viejo ya la ingresaron y y y y dieron que había que hacerle tomar una hacerle una tomografía a la cabeza la estaban subiendo a la ambulancia y le dio un pre-infarto ahí la reanimaron le pusieron esas máquinas que le ponen en el pecho y volvió y y y revivió la la llevamos allá le hicieron la tomografía y cuando vino la tomografía el doctor ya no quería meter mano tampoco dijo el doctor que no que era por bus y ahí ya también había llegado mi comadre Fátima la dueña de esta casa que fue y era un compadre y me dice compadre hay que hacer todo lo posible ahí cogimos y llamamos aparte al doctor haga todo lo posible vea aquí hay doscientos dólares doscientos dólares y opera y dijo el doctor que no que eso no podía ceder porque si alguien le veía o lo indicaba por eso le iba a perder el cargo doctor nosotros lo estamos regalando pero haga y ahí el doctor lo operó a las cuatro de la mañana salió a la operación y dijo al doctor la operación ha sido todo un éxito hasta aquí ahora hay que esperar las setenta y dos horas para la reacción y eso fue que nunca reaccionó todo el movimiento que ella hacía era movimiento de la máquina nunca reaccionó ahí se quedó nomás y ahí la perdí y ahí en adelante usted qué hizo con los niños ahí se quedó bueno ahí siguen otras historias buenas yo sé que yo yo perdí mi esposa quizás el destino de la vida el destino de cada uno de nosotros es así y luego tiene tantas cosas buenas y malas yo perdí a mi esposa don Manuel pero yo también aprendí aprendí cosas buenas y las tengo que comentarlas porque todo lo que yo hice cuando nosotros estuvimos en Puerto Vida don Manuel yo le dije que solo había llevado trescientos dólares desde mi plata después de eso don Manuel yo gastaba trescientos dólares diarios en Puerto Vida y a mí quinientos dólares no me hacían falta todos los días y hay un refrán tan verdadero que dice manos que dan algún día reciben cuando ella estaba aquí en Mariano ella como era enferma y ella necesitaba medicamento ella tenía su medicamento que no le faltaba y ella servía para ella no había que fuera medianoche que estuviera lloviendo después que te fueran a ver tal que fuera caballo ella no le importaba donde fuera ir a a ver cualquier persona enferma o ayudar o una persona que estuviera dando a luz en todo eso ella ayudaba y nosotros ella tenía como un botiquincito de medicamento ella nunca vendía ni regalaba por ejemplo si llevaba inyección ni jeringuilla cualquier cosa que se necesitara usted solo devuelva y mantenía su botiquín ahí y por eso siempre a ella la buscaba porque pues ir a una farmacia a San Isidro a San Vicente en ese tiempo era difícil era difícil en el mismo tiempo no había tanta moto no había carro o sea no había toda la facilidad que hay ahora y por eso nosotros manteníamos ese botiquín entonces de esa forma ella sirvió a muchísimas personas no todas las personas sabían poner suero ella ponía inyecciones suero a la vez inyecciones a la vena suero créanme que hacía cosas que que no todas las personas ahora sí hay muchas ahora sí hay muchas personas que lo hacen porque ya se han preparado han hecho un curso y todo ella nunca hizo ese curso para aprender todo eso entonces cuando ella cayó enferma don Manuel todos los días era de 10 20 30 50 100 hasta 200 todas esas personas a mí sí que me ayudaron por eso yo le digo que a mi 500 dólares en el bolsillo en ese tiempo todos los días me llegaba y me gastaba 300 dólares día cuando estábamos en el hospital como yo a mí no me hacía falta la plata todos los días tenía plata porque todos los días me llegaba había 5 personas en cuidados intensivos y todas las que estaban ahí eran personas pobres y puros campesinos que estábamos ahí y lo difícil era que ya a medianoche lo llamen una pinta de sangre que necesitamos una receta que necesitamos cualquier cosa le piden y ahí hay dos personas la una tiene que estar adentro y la otra afuera recorriendo buscando el medicamento que le piden en ese tiempo era así porque en ese tiempo no había medicamento en el hospital por ejemplo un suero una pinta de sangre había que llevar a una persona como donante y comprar el equipo que costaba 40 dólares y si a esa hora usted dónde consigue un donante y si no tiene plata tampoco puede ir porque tenía que pagar el equipo entonces como yo tenía entre los 5 yo a todos los ayudé a todos yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos había una persona que era habían venido de Guayaquil el señor vivía en Puerto Viejo y no estaba en Estados Unidos era el único la única persona que como como que tenía más más recursos más recursos económicos si fueron ellos nos quedamos todos ahí de los 5 habían muerto 3 y uno estaba en sala de recuperación hay nadie nadie lloraba pasaban su martito por aquí y salían y uno se quedaba ahí viendo nomás oye aprendí que yo me venía de un manera todas las personas que estaban ahí lloraban porque se venía también una persona que a todos los había ayudado habían 20 30 personas yo a todos los llevaba a comer a todos los llevaba a comer porque no había dinero no había plata y era difícil una persona del campo bueno pero yo que estaba le voy a poner nomás mi ejemplo yo que vivía porque estaba en Puerto Viejo vivía siempre en Mariano mientras venía a buscar plata a prestar plata o a ver que podía venir a vender para volver a regresar eran dos días uno de ida y otro para poder llegar a Puerto Viejo en cambio todo lo que a mí me llegó en esos 29 días que yo estuve en el hospital yo lo compartí de Juana ¿a dónde estuvo o allá en Puerto Viejo? en Puerto Viejo yo todo lo compartí con todos con todos los que estábamos ahí ahí a las 6 de la mañana ahí hay unas ventanitas así y ahí están pasando a las 6 de la mañana examen cada examen costaba 40 dólares habíamos 5 por 4 eran 20 200 dólares teníamos que tener para ir a hacer los exámenes y no el resto de gente no tenía venga vamos ¿cuánto costaba el taxi? un dólar un dólar de ida y un dólar de venida que yo igual así fuera solito igual tenía que pagar venga tráigame acá los 5 exámenes y vamos al laboratorio y yo pagaba después cuando ya llegaba la plata me devolvían y algunos no alcanzaron a devolver esa fue para mí yo le digo yo perdí a mi esposa pero yo aprendí hice cosas buenas yo también ayudé también apoyé y eso que le dije todo en el rato que yo me venía todo el mundo lloraba porque también se venía una persona buena que también les había ayudado les había colaborado es triste estar en una emergencia sin plata es lo más triste porque el que más se desespera es el vuelo para dónde voy a quién le preste y qué hago claro uno tiene que buscarla uno tiene que correr y es una emergencia que lo hacen correr para todos los lados ¿y en el caso de por aquí de Mariano antes que ella por ejemplo dice que le ayudaba a la gente le infectaba ¿no había otra persona que así que curara que hiciera sin remedio también ¿no? bueno si había don Manuel si había por ahí personas que ayudaran pero igual no es porque ya quizás ya no la tenemos y no es comentario es una cosa real lo que ella hizo todas las personas se lo devolvieron en el momento que ella lo necesitaba si había personas que sí también ayudaban pero es que para ella no había nada imposible solo que fuera a pie ahí sí no ahí a pie no se movilizaba después que le llevara a una bestia ella iba a donde fuera ¿y antes cuando vivía usted con su mamá su papá no fue por ejemplo no había carretero para salir a bahía ¿qué hacían como para salir por ejemplo de alguien que había enfermo por ejemplo si usted su mamá fue bastante delicada ¿no? ella nunca se hizo un tratamiento tenía que ir a la bahía ¿cómo hacían para que ella se mejore? bueno es que el problema de mi mamá ella como era epiléptica sí claro que siempre la llevaban a los doctores pero el tratamiento de ella lo trataban acá porque solo le daban era pastillas y todavía lo tratan así porque mire que de esos de esa enfermedad de mi mamá la heredó Margarita ¿esa es hermana suya? sí ella es mi hermana pues ella es la que está soltera y mi hermano Eduardo ella heredó a los 13 años cuando ya se le vino el desarrollo que se hizo señorita ella ella venía caminando de allá de la casa para ir donde la mía y en el camino cayó tal como tal como le daba a mi mamá y a ella mi papá la llevó donde un doctor a Bahía y a ella le dieron no es la misma enfermedad de su esposa pero igual mi papá también en ese tiempo creía también en los brujos y el brujo le hace creer a uno le hace le hace creer a medida que uno le va diciendo de la enfermedad le hace creer le dice no mira la enfermedad es de tu hija o de tu hija es por esto y por tales cosas por sacarle el dinero le inventan le inventan otras cosas y a veces la desesperación de uno cae ya mi papá la había llevado a donde una señora que es parte por allá de Puerto Guíjara y un día me mandó a mí ya no fue me dijo anda donde esta señora tal y cual cuando llegué allá una casita pero había una rimera de toda clase de santos y un poco de velas prendidas y ya me dio una margarita porque ella ya conocía porque ya había ido primero con mi papá y me dice aquí y cuando yo subí ya la señora me contó y te aquí para yo soy hermana y dice papá igual no pudo venir ahorita vengo yo y ya la cogió le machucó un poco de montes por ahí le hizo unos baños y váyase y yo ya cuando vine allá para acá le dije a mi papá esa señora no le va a curar a la margarita le voy por esos montes no le van a hacer y de verdad eso nunca le hizo nunca le hizo y ahora hay unas pastillas que le dan en el subcentro en San Isidro unas pastillas llaman pilocarpina no sé si son de 500 de 400 miligramos no estoy seguro más o menos de cuántos son pero don Manuel murió mi papá antes que muriera mi papá todavía a Margarita le daba uy Margarita ha hecho cosas horribles con la enfermedad de ella Margarita tenía unas unas cosas que ya mi papá con ser él que estaba ahí mi papá también estaba como desesperado ya no sabía qué hacer con Margarita porque había Margarita había épocas que se le daba como una ansiedad no sé cómo explicarle pero ella no quería comer si le daban la comida la botaba si no cerraba la boca hasta ocho días por lo Manuel no era un día hasta ocho días y un día ya desesperado con mi papá que tiene que se ha puesto tiesa que no puede abrir la boca la llevamos ante el doctor Conqui y el doctor Conqui le puso eso le ponen un cierre como eléctrico como electricidad ya ya no sé no tiene nada claro que tiene la enfermedad pero aparte de eso son puros caprichos nomás de ella se hacía pasar como por muerte y no comía ella intentaba usted le abre la blusa la parte de la barriga la tiene todita rayada con gilet el rato que estaba encerrada dentro del cuarto buscaba así cosas y yo apareció rayada con gilet ya debes que era pequeñita cuando murió su mamá ¿verdad? sí estaba pequeñita como de un año o algo así entonces yo tampoco ya después de eso la señora que yo le conversé yo le digo no, no ya no sigue gastando tanta plata mi papá es esperado gastando plata y vende vaca y vende vaca para para hacer el tratamiento y vea y ahora último con esas pilocarpinas que yo le digo vean en el subcentro ya mi papá ya tiene 6-7 años que murió y Margarita ya tiene 10 años que no le ha dado nada a dos mamás por ahora ya desapareció claro que ella tiene su temperamento ella es corajienta eso sí tiene todavía pero lo tiene controlado sí oiga pero después de eso en la casa de ella es impecable bueno que también ahí nadie sube ahí nadie sube pero ella tiene sus cosas pero es impecable esa mujer arriba después que esté bueno eso es impecito bien ordenado es bien ordenadita su casa ahora la vida también para ella como que la cambia pues ella también tiene por ahí una vaquita y ella vende sus vacas si estos estos muebles estos forros están suyos o están viejos los cohen los cambian y compran nuevos se maneja ya sola se maneja ya sola muy bien el temperamento todavía fuerte es duro hay que saberle llevar la men porque al rato que también se desencoraja se llena de coraje no está viendo quien sea es terrible todavía pero después que ya las personas que ya la conocen y le van llevando la men y así muchas cuantos días que estaba que cantaba que hacía si se divierte si esto yo hoy día a ver si le hacían unos chihuahuas por allí para ver si pero por ahí los medios los remiendan ya que estamos en los chihuahuas recuerda usted antes como eran un poco las fiestas por aquí que hacían como eran las fiestas de los santos esos tiempos que dejamos atrás fueron muy lindos en realidad fueron muy lindos porque esa era la diversión tan sana para nosotros los jóvenes las señoritas era el chihuahua y nosotros teníamos una forma de chihuahua todas las noches en ese tiempo todas las noches después que llegara la fiesta de la navidad del nacimiento del niño de Dios nosotros chicualdeábamos toda la noche y trabajábamos al otro día todo el día nosotros teníamos un horario desde las 7 hasta las 12 de la noche si nos tocaba ir a sus casas allá cantábamos jugábamos las ruedas pero hasta las 12 de la noche y allá a las 12 de la noche cada cual a sus casas y al otro día a trabajar y al otro día nos íbamos a la casa donde el joven el papá este joven y allá hacíamos pero así andábamos de casa en casa que belleza divertirse y en todas las casas nos atendía en ese tiempo la comida costaba menos hasta para criar un chancho usted no tenía que gastar pues en ese tiempo los chanchos se engordaban y se criaban solitos ¿en qué gastaba usted en engordar un chancho? nada la comida estaba en las montañas se desperdiciaba todavía se perdía entonces matar un chancho lo único que le costaba era tenerlo y que solito se críe y después traerlo a la casa la fiesta de San Pablo la fiesta por ejemplo donde mi abuelo era la fiesta que le gustaba hacer para año nuevo allá allá no era que le ponían un platito para que ahora pues ya cambió ahora hay que economizar para que cuesta mucho en ese tiempo era la tortilla de maíz el bollo de yuca la tortilla de yuca el bollo de maní con verde era un subnúmero le ponían una mesa y le tendrían que en ese tiempo no había mantelos los mantelos usted sabe cuáles eran las pocas de verde las hojas de verde las 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 pasaban por la por el horno las calentaban y le ponían dos hojas de verde arriba y ahí le ponían dos ese eran los manteles en ese tiempo y ahora que le van a poner una hoja de verde asada en una mesa por mantel ya no hay eso los manteles eran las hojas de verde y se bailaba dos o tres días en cada casa como era la cosa ahí por San Pablo ese donde había un control porque donde mi abuelo a él no le gustaba el trago ni tampoco el que tomaba pero igual la gente los jóvenes se pasaban por ahí tenían una costumbre mi abuelo estaba por allá acá atrás estaba pero el dolor del trago de todas maneras llega se siente cuando acordaba que ya le aparecían borrachos pero sí igual ya él lo controlaba él no dejaba como ahora que se pasean en la sala están bailando y por acá están brindando no ya eso no era antes había un control había un control para poderse tomar el trago y ahora para hacer una fiesta ¿qué es lo primero que traen? la bebida la bebida ahora antes de todo lo primero es la bebida en esos tiempos no pues no o sea ahora ya las fiestas también no son con la devoción ahora las fiestas las hacen por negocio ahora todas las fiestas son negociables y otra de las cosas que hay yo me acuerdo en la escuela de la margarita cuando hicimos una fiesta que íbamos a hacer una presentación del reinado nos llegamos a las 12 de la noche y se nos dañó la fiesta ya comenzaba a haber ladrón unos muchachos fumando ahí afuera había batido adentro no sé qué problema tenía el diadento llegó a hacer el relajo al de afuera y se nos dañó la fiesta no terminamos el no ni lo iniciamos el reinado todo el mundo salió corriendo y cada pal buscó su casa y se dañó la fiesta yo leí a la profesora al otro día después que ya los comentarios de la fiesta hasta hoy hacemos fiesta profesora hay dos cosas nosotros trabajamos en cada escuela para hacer una actividad y la actividad no es para nosotros la actividad es para la escuela para los niños para ver qué cosa hace falta en la escuela y mejorar y mejorar la escuela pero de esto se aprovechan los traficantes los vendedores del doble son los que más plata hacen aquí un comentario había una señora hizo una pequeña fiesta y trajo como le comentaba la bebida ella para ganarse 50 dólares en la bebida trabajó se amaneció atendiendo los borrachos dos personas y eso se lo digo yo porque después las dos personas lo comentaban el uno vendió 300 y el otro vendió 200 hasta las 12 de la noche y la señora para ganarse 50 dólares tuvo que trabajar toda la noche entonces estamos trabajando para aquí y ellos no tienen gasto ellos no tienen nada entonces yo digo no yo de ahí para acá yo ya las fiestas no las hago si algo tengo que hacer siempre hacemos los cumpleaños míos el de Nayar y el de Kenia o el de Don Ali en mi familia aquí no viene nadie de afuera que que a vender droga ni a consumir droga porque ahora las fiestas son es así esto esto ya no no es oculto ya no se puede ocultar ya no hay respeto para nadie antes cuando eso que le comenzaba de la fiesta pues la gente se salía afuera a lo oscuro por allá andaba fumando y vendiendo droga y ahora ya no ahora le venden adelante de quien sea fumando adelante de quien sea y no hay miedo para nada y eso nos está dañando las fiestas las actividades ya hay mucho temor antes otra de las cosas del tiempo atrás a la de ahorita que es una cosa tan real y vea lo que ha pasado en Guayaquil yo le decía en un comentario yo le digo vea lo que a Guayaquil si no lo termina la pandemia lo terminan a plomo y vea lo que está pasando entonces aquí va lo que le quería comentar es en el tiempo atrás usted se acuerda de que alguien decía que lo mataron al trombo yo decía ¿por qué es el trombo? pues fue uno muchacho que no sabía que era el trombo escuchaba nomás uno escuchaba y yo decía ¿y qué era el trombo? ¿y qué era el trombo? al trombo es que una persona quería matar a otra y sabía por dónde iba o por dónde tenía que cruzar se escondía atrás de un árbol y ahí lo estaba esperando y a lo que iba a cruzar y lo mataba y así decían atrás del trombo y ya después que me explicaron ¿cómo es que es atrás del trombo? no, dice que si alguien lo quiere matar se esconde atrás de un trombo y ahí lo coge y lo mata eso es atrás es matar a alguien atrás de un trombo y ahorita ya no ahorita si nosotros tuviéramos habíamos cuatro personas si alguno de nosotros tuviéramos algún inconveniente y alguien nos viene siguiendo no importa quiénes están pues nomás de allá vienen y lo matan y salen y se van y eso es eso es que está pasando ahora ahora ya no hay miedo ya no hay temor desprende todo toda la gente quiere hacerlo ya no ya no oculto sino que directamente lo que van y no van por la persona que van están muriendo también muchas personas inocentes porque lo que le estoy diciendo si vienen por mí y como usted está allá no están buscándome solo a mí no que están y no saben ni a quién están matando están haciendo daño a otra persona inocente también la comunidad la margarita como quiera usted porque la juntaron la formaron ustedes fueron casi los primeros que llegaron a vivir aquí o como fue la cosa claro nosotros cuando lo que le comenté antes pues esa parte donde se llama el sector de la margarita esa fue la herencia pues por parte de mi mamá cuando nosotros llegamos a vivir ahí y llegamos a vivir acá por el río pero ya cuando pasó esta carretera pues ya quedó acá afuera entonces ya después eso con lo que hacen las carreteras en parte dejan partes bonitas y en parte dejan partes feas y ahí como quisieron un terraplén que quedó bien bonito tal como está en la casa entonces mi papá dijo no y si yo me voy a hacer la casa ahora acá afuera en la carretera y en ese tiempo había madera disponible y ahí comenzó a sacar la madera y hizo la casa acá afuera entonces ya cuando él hizo la escritura y margarita era la última a ver señor usted que nombre le va a poner a la escritura y digo aquí le voy a poner el nombre de mi y dice que es la última margarita y por eso se llama el sector de la margarita en honor a ella es si en honor a ella usted lo dijo hace día entonces no era la margarita esa y ya se quedó ahí la margarita todo en la margarita donde va la escuela la margarita y siempre ha sido así ¿ustedes mismos crearon esa escuelita o ya estaba creada cuando llegaron a ustedes? ah no, no la escuela no había ahí vino una una señora de Bahía hablar con mi papá la cunquita ella ella quería trabajar y no tenía trabajo y era amiga de mi papá entonces le dijo dice don Gil y dice ¿por qué no? se da un lotecito aquí dice aquí hacemos una escuelita y dice y a ver si si por ahí yo también consigo trabajo y mi papá le dio bueno y ella comenzó primero vino a trabajar ahí le hicimos una ramada pues en ese tiempo como esa esa tierra era sacada era una tierra movida y con el invierno le hicieron muy a la orilla al barranco y la primera escuela fue acá en Esquil en el mismo terreno pero yendo de aquí para allá esa escuela esa escuela en el invierno en el fenómeno de niños las correntadas de agua movía la tierra y se viró patas arriba de la escuela y después la cambiaron allá la escuela ya se movía dos veces entonces ahí vino la cunquita y comenzaron a hacer las gestiones pero eso sí tiene escritura mi papá le dio la escritura al ministerio al ministerio el fisco sí ahí hicieron la escuelita pero esa fue una de las motivaciones fue la cunquita pero ya ustedes vivían ahí pero no sí mi papá vivía ahí ya mi papá ya vivía ahí cuando ya se dio la escuelita ¿qué era lo que más cultivaban por aquí en esta época? ¿cómo eran los precios? ¿reparaban bien? antes era el café que ahora no sirve el café pero anteriores mire Don Manuel en la historia la historia del café los precios del café estamos hablando de 50 años atrás claro y en 50 años atrás hasta ahora no mejora el precio del café hasta ahora yo el año pasado me coseché lo que le conversaba Hernández antes de la entrevista que me había cogido 76 quintales de café me los cogí solito el el primer los dos primeros quintales que cogí vino el ingeniero de San Isidro de Locasi yo este tenía sembrado un ají también y como no había con quién llevar el el café el perdón el ají a San Isidro lo llamé al ingeniero y me dice yo lo voy a ver me dice porque ahí también el trampón está fregado no hay como como traer pero me dice cojalo que yo lo voy a recibir él me recibía cada 15 días el ají y ese día era un día jueves le digo ingeniero ya se me está madurando el café y estábamos recién en abril me dice coja lo que mañana el viernes a ver no fue el lunes fue el lunes recogíamos lunes y juega me dice el viernes lo vengo a ver de tarde le digo ya pues me fui me busqué a 4 personas para coger café el jornal ahora es 15 dólares donde quiera ese es un precio corriente me fui me fui a coger café y nos cogimos 192 libros cuál es la razón de que antes el café se jalaba nomás y ahora ya no y ahora hay que coger este es el moño del café y hay que sacarlo el puro café maduro entonces para coger así no no aumenta y ahora no hay que el que ya está pintón se va todo nomás quieren el puro rojiquito el puro madurito y eso me dijo mi señor Alonso pero coja puro café rojito y yo veía que había bastante café y me busqué 4 personas y nos cogimos así 192 libros no llegamos ni a los dos quintales me pagaban a 20 me hice 38 dólares con 40 centavos cuando ya lo pensaron me estaba pagando el ingeniero me pagó le digo miren aquí hay 4 jornales a 15 dólares son 60 me hago 38 dólares con 40 para poder pagar los 4 jornales todavía me faltan 22 dólares 20 dólares y pico 21 dólares con 40 centavos tengo un ingeniero miren no venga no venga por café porque no me alcanza no me alcanza para pagar el jornal para pagar el jornal todavía tengo que poner plata en mi bolsillo más el almuerzo que yo les había dado le estaba pagando 15 y el almuerzo y más el almuerzo que le habíamos dado pero igual yo seguí cogiendo el café así como le comercian antes todos los días me iba a coger café yo toda la pandemia la pasé cogiendo café y así me cogí 76 quintales pero yo después busqué otro mecanismo bueno yo dije más después será que pueda cambiar el precio del café y yo voy a tener a quien venderle el café yo todos los días cogía café y lo lo fui a este acumulando me compré 10 metros de plástico acá arriba cuando estábamos en el terremoto se vino de manta y se quiso vivir ir a vivir acá y dejó hecho la cubierta con techo pero no hizo más de ahí porque volví y le salieron los amantes y se fue y dejó eso costado pero a mí me sirvió me sirvió porque yo cojo el café y le pongo un plástico a debajo y ahí comencé lo llené lo llené ya no tenía espacio para poner café y sabe qué utilice la escuela de la margarita allá llevé el café todos los días don Ale cuando ya venía de San Isidro me iba a dejar el café a la escuela de la margarita y también la puse funda de café y lo comencé a darle vuelta a moverla hasta que se me secó ya después que estaba seco ya no tenía quien vender ahorita del año pasado ahorita recién lo terminé de vender la semana pasada vino un señor de un señor de Chone a comprarme el café en el mes de enero yo lo encontré en San Vicente le hubié que cargar un logotipo en la camisa me acerqué lo saludé me presenté yo le digo soy fulano de tal soy de tal lado le digo yo también tengo café usted que vende que compra ya me expliqué me dice yo si compro café para procesarlo él mismo lo procesa y lo anda vendiendo se va a cano a manta bueno tiene diferentes lugares de vender el café mi hijo se lo compra y yo le digo vivo en la vida no hay problema cuando usted venga a de Chone llámeme que yo lo vengo a ver aquí a San Vicente y así hicimos yo lo fui a ver a San Vicente y lo traje lo llevé hasta arriba del cultivo de café yo lo vimos vio el café llevó una muestra dos muestras llevó y me trajo dos clases de café uno hecho por él y otro hecho por la esposa pero el primero me trajo el de él y no me gustó luego me trajo otro hecho por la esposa tampoco me gustó porque ese café nomás que medio lo tuestan y lo muelen y queda un sabor malo no tiene sabor totalmente mal para ser más exacto totalmente mal y después me trajo uno tostado por la señora como que sí daba un poquito de esencia pero tampoco no llegó al punto que yo estaba enseñado a tomar café y después me dio se lo compro le digo se lo vendo porque yo necesitaba un dinero yo este tengo crédito en los bancos y estoy pagando y necesitaba dinero y me dijo que me lo pagaba a 15 dólares el quintal seco ¿sabe cuántos quintales son de café seco? 3 3 por 1 y me dijo se lo pago aquí y yo le dije a mí necesito esa plata tenía 20 quintales le digo son 300 dólares y yo lo vendo le digo se lo vendo a 15 dólares el quintal de todas maneras yo pago mis 300 dólares ya me dijo yo voy a llevar un carro para traer el café pero me dice si usted me dice don Alon pero no se lo voy a pagar me dice hasta fines de febrero y ahí sí le digo no yo se lo estoy metiendo a 15 dólares pero yo quiero la plata ahí no le vendo y no se lo vendí y ahí pasó el aguatero el lío de don Flavio a él le estaba vendiendo él me comenzó a pagar a 28 dólares el quintal pero nomás de un saquito de dos saquitos a medida que él iba tostando y vendiendo me iba comprando un día le estaba llevando dos sacos le digo lléveselo todo lléveselo todo y después me los paga y me dijo no yo le voy a comprar a medida que vendo el agua lo que vengo trayendo de dinero allá para acá le voy a comprar y así le había vendido como unos 10 sacos y tenía 5 quintales ahora que andaban ahorita en este año se abrió la compra de café porque antes nomás era una sola persona que le venía a comprar pero esa misma persona es la que sigue comprando pero en cambio los comerciantes abrieron abrieron más compras pero subió el precio o no mejoró el precio el año pasado estábamos aquí comía estábamos almorzando y llegó el ingeniero Homero el ingeniero Daniel Mero andaba con una gringuita ellos necesitaban una tierra virgen y de montaña virgen y ellos miraban a ver para acá la goma y vino el ingeniero y me preguntaba por qué lado podían ir y le digo ingeniero mire esta parte acá que usted ve aquí al frente ya es secundaria se ve alto pero no es montaña virgen la montaña virgen está más para atrás y me dice que queremos sacar unos hongos y le digo que será hongo y siempre la curiosidad mía ha sido eso ver seguir ya le dije espérenme un segundito digo que ya estoy casi terminando de almorzar que yo los voy a llevar ya terminé de comer y luego nos fuimos nos fuimos por aquí ellos cargaban cinco sacos cinco sacos esos quintaleros nomás pequeños pero yo quería saber de qué qué clase de hongo eran nos fuimos y ya le dije de aquí para arriba está la montaña que comenzó a mover hojas a mover hojas y no sé si usted también se haya dado cuenta alguna vez que debajo de los árboles los guagos más que todo usted saque la hoja y hay unos panales como blancos eso le llamamos y eso era para hacer unos abonos pero líquidos esos hongos los tiran en unos tanques y le meten otros ingredientes y le sacan el extracto en líquido entonces ahí hablando con la gringuita yo le digo ¿y esto para qué necesita? ya me dijo ya me dijo que tenía una propiedad por acá y que necesitaba eso para ponerle a un cultivo de café y que ella iba a comprar café le digo oye mire yo tengo café yo tengo café el año pasado hasta ahí no había vendido y me dicen le digo tengo allá y tengo por acá tengo en dos lados ya vamos a la que está los dos están en la vía pero vamos para acá que estábamos cerca y nos fuimos le enseñé me le tomó foto y me dijo que ese café que no estaba mal estaba bien pero ella no me lo compraba porque el café que ellas necesitaban era para darle el proceso a ellos mismos me dice en la próxima cosecha se los compra y cuando ya estén los el extracto de los hongos hechos líquidos me dice le voy a traer para que fumiguen las plantas y me dejó me dejó el número de teléfono me dice vaya porque vive en Bahía me dice vaya a Bahía para enseñarle donde ella tenía una cafetería en Bahía y me dejó el número de teléfono yo salí como a los 8 o 15 días salí a Bahía y laía Melda y a mí nunca la pude contactar porque el número que ella me dejó y la persona que me anotó el número me dejó un número cambiar y nunca le puede la puede o sea yo siempre la insistí en llamarla pero ella nunca me respondía hasta que hasta que ahora ahora último cuando estaba cogiendo café ya después me dijo mi hija papi dice donde Patricia están comprando café están comprando café en Chimborazo donde Bolívar y ya como están pagando me dice 12 dólares yo digo yo 12 dólares yo que me cojo un quintal todos los días de todas maneras ahí está mi jornal pues no me gano los 15 pero me gano 12 y comencé a coger ahí yo le digo díganle a Bolívar que para mañana venga pero le recogí a uno de hoy y al otro día y a dos los quintales esos dos primeros quintales se los vendía a Bolívar me los pagó a 12 después me dice papi aquí es donde donde Patricio están pagando a 14 entonces dijo tínde a Patricio que venga a ver también un café así todos los días reunía dos quintalitos dos quintalitos pero de un día para otro llegué a donde Patricio le yo le ya le digo a la que le digo díganle que no menos de tres y media cuatro vengan a ver y como ellos andan comprando este maracuyá y café y cacao y andan por diferentes sectores y no llegaban eran las cinco y media y yo ahí en la carretera esperando que llegaran pero yo siempre tengo que alimentar a mi Dios por algo yo digo mi Diosito esperó que no vendiera el café para ponerme a esa persona y yo tengo muchas cosas todavía que se me van quedando bueno entonces yo estaba ahí cuando vi ese carro blanco que me piñaban las luces quien será y cuando la veo y ya iba en Colombia y yo soy cuando veo la griguita y me hiciste como que ya no me conoce le digo si la conozco usted fue la que se me perdió le digo porque yo si que le he llamado y nunca me quiso responder no me dice yo no he no he tenido la llamada suya y después revisamos el teléfono y era un número del teléfono que estaba cambiando bueno eso pasó y nos pusimos a conversar me dice ahora si ya voy a comprar café le digo aquí tengo el café me dice pero yo así no lo quiero porque yo el café que yo estaba cogiendo ya estaba bajando con todo yo estaba cogiendo el café verde maduro y seco era con todo revuelto revuelto como le llamamos revuelto me dice este café así yo no quiero así no compro me dice yo quiero café pero rovin puro madurito y para cogerle puro café madurito será que me puedo coger un quintal diario y no me voy a coger o sea como me va a pagar me dijo a veinticinco y yo a veinticinco ya me gustó pues ya estaba redoblando el precio del que estaba vendiendo y yo le digo es que no he hecho la prueba le digo ahorita para ver si me puedo coger un quintal de café maduro me dice vea le voy a poner a veintiocho me dice eso sí pero puro rojito ya le di pero nomás voy a vender dos veces a la semana le voy a comprar el dune y él fue los dos primeros días yo me voy el día domingo después de mediodía y me pongo a coger café yo digo para avanzar más entonces mañana yo puedo ir a tener un quintal y medio o dos quintales y así me logré coger los dos quintales el día domingo y el día lunes pero tampoco quieren así se lo llevaron no se dieron cuenta porque con lo que llegó el café fresco y el que había el día antes pues pasó pero ellos allá le hacen otro tratamiento al café y se dan cuenta se dan cuenta el café maduro el que es del día y el que es del día antes porque el café que está cogido fresquito está rojito y en cambio el que es del día antes está como quemado ya como que se va poniendo negra a la casa y me dijo usted el café del día lunes me dice era el día lunes o era el día domingo le digo cogí el día domingo después me dio no tenía para qué negar me dice no haga eso porque nos daña el café yo le pago a 28 me dice pero solo del día cogí yo le digo no hay problema yo le sigo cogiendo pero lo que coja en el día ellos pasaban a las 5 y media pasaban por aquí yo cogía hasta las 4 para completarme el quintal a veces me cogía el llamacito de un quintal mientras se lo seleccionaba pues ya me dieron toda la estrategia pasenlo por agua sáquenle todo el seco y el verde aparte y ya quedan limpiecitos el café ellos tienen otra forma nosotros decimos este pasado por agua pero ellos tienen otra forma de expresarse que a mí me acuerdo como le dice macerado algo así y así pero dice usted referente anterior el precio del café nunca ha tenido precios de usted y así dice entonces vea recién este año recién este año para mí recién hace más de 50 años recién va a cambiar el precio del café recién va a mejorar el precio del café esta esta lindita que ya que está en San Vicente ella tiene ya las marquesinas hechas ella el problema de ella que no compraba diariamente porque no tenía suficiente marquesina para almacenar café y ella para este próximo año que estamos esta próxima cosecha ya ella ya está preparada ella ya no tiene que hacer marquesina ya tiene las máquinas tiene todo el implemento hecho ella lo único que tiene que hacer es dedicarse a comprar café nada más muy bien entonces esperemos que ella también le haya ido bien con los precios porque ese café pues ya no es como antes pues no antes vea como cambian las cosas antes cuando si no lo lavábamos bien y el café iba con baba que se ve clarito que la baba va a pegar en el café y ese café está mal lavado y no lo compraba ahora es todo lo contrario ahora ya no lo quieren así que vaya bien lavadito ahora nomás que en medio le sacan la baba y esa baba va en la cáscara del café esa es la fermentación que le dan ahora la otra cosa que hace la linguita es que no mezcla las variedades de café por ejemplo a mí me preguntan a qué hora comenzó a coger el café yo le digo a las 7 hasta qué hora hasta las 4 y media eso va anotado qué variedad es el suyo mi café es Salsimor y así van preguntando porque ahora ya también las variedades de café antes era una sola variedad de café que teníamos nosotros le llamamos criollo pero tiene su nombre también y ahora hay muchas variedades de café entonces ellos lo compran todos pero no lo mezclan cada variedad de café va en su marquesismo y así mismo ellos venden por variedad de café bien planificada sí y eso nos cambió el precio este año nos mejoró el precio entonces nosotros tenemos que cambiar también la forma de producir de coger de café es que ya cambió es que ya cambió pero eso le explicaba de que nosotros antes bajábamos hay personas que yo me cojo dos o tres quintales de café por día pero de esta forma rara y eso es malo también porque usted jala y había otras personas ahora me comentan que no los hablaban así lo cojan al contrario cogen la rama de aquí al cobo y lo cogen para atrás es más fácil todavía pero ese café no le voy a cosechar porque le va llevando todo como como dicen joven usted coge una fruta así y usted le deja para acá nosotros decimos pero tiene otro nombre bueno pelínculo algo así es pero nosotros hablamos así como estamos acostumbrados el pico todo esto se va llevando y esa rama de café se seca y no le produce más pero ahora con la nueva técnica por eso también las cosechas están cambiando la producción está cambiando porque va desprendido y no está dañando el piquito que va quedando donde va a volver a florecer muy bien depende bastante del agricultor no del diciembre no del cosecha es que va a depender de nosotros para nosotros poder tener una mejor cosecha un mejor precio tenemos que ir cambiando a todas estas historias de la pasada a la nueva bien nos va a comentar bastante don Alonso su vida la historia no tiene algo más que nos pueda comentar el gano en la historia por ejemplo en la época nuestra ya se bailaba con guitarra en su época o ya había la música de ahora que yo lo que alcancé a ver hasta cuando yo me casé porque yo sí fui casado pues no no había esos esos equipos móviles ahora y en ese tiempo era el tocadisco los haras pues la marca eran los haras pero eran los tocadiscos que llevaban la agua y era a base de batería era a base de batería y esa batería le duraba hasta media noche no era que se gastaba pero se recalentaba y había que tener dos cargas de batería hasta media noche llegaba una y ahí pero ya tenía que poner otra carga de batería para que funcione había notas que le decían las vitrolas que esa era a base de manivela había una persona sentada dando manivela y acá estaba girando y acá el disco está girando y salía no sé cómo era ahí pero así era la vitrol y después vino la guitarra y ahora hay muchísimos implementos para la música muy bien alguna anécdota que nos quiera contar usted su vida que le ha marcado la vida o que le ha ayudado bastante una anécdota que recuerde yo sí tengo la mía propia es que pues hasta cuando nosotros después que nos casamos a los siete años mi señora salió embarazada en esos siete años que nosotros no tuvimos hijos pues ahora no fumo no tomo pero tampoco no que fui un santo en esa época bueno también estaba joven yo salía a los bailes salía a las cantinas me gustaba jugar al naipe me gustó jugar en villa yo salía a las dos a las dos de la tarde de mi casa el día sábado yo llegaba el día lunes a las siete de la noche ocho de la noche pero la reflexión mía fue a mis hijos porque hasta en ese tiempo ya les digo nosotros no tuvimos siete años para poder tener el primer hijo pero yo después que estuve en mi hijo de Manuel a mí nadie me lo dijo yo solito reflexioné y le di un cambio a mi vida y gracias a Dios estoy aquí y yo me siento bien yo me siento bien porque después de que yo me quedé solo pues si yo hubiese seguido con mis vicios mi forma de ser quizás hasta ya me hubiera muerto porque imagínese ahora cuántas enfermedades no hay a través del alcohol que se dañan los riñones tantas bueno así un número de cosas que le pasan a uno el hígado por el por el tanto alcohol también fumaba demasiado las amiglas cáncer todo eso le proviene a uno bueno ya cuando tuve mi primer hijo entonces ahí vino el cambio yo dije no si yo quito a mis hijos yo tengo que cambiar hasta que un día solito solito a mi nadie me lo dijo yo dije hasta hoy día fumo porque yo fumaba hartísimo cigarrillo la miedo a un gusto tomarme un vaso de agua y por acá estar fumando comprarme una cola y por acá estar fumando terminaba de comer y por acá estar fumando y yo dije no, no yo tengo que cambiar ahora cuando yo digo si voy a dejar el cigarrillo le dije a mí vea en esos tiempos que era que nos jugábamos 40 y en los 40 vamos a agarrar un cigarrillo vamos a agarrar los cigarrillos hacíamos y los cigarrillos no, dejemos los cigarrillos vamos a un trago y así nos pasamos un largo tiempo era el trago y el cigarrillo entonces si yo digo si le voy a dejar el cigarrillo yo tengo que abrirme de todos los vices y así el día que hice mi promesa y gracias a Dios yo la estoy cumpliendo y la sigo cumpliendo porque ya peor ahora peor ahora peor ahora y así ya la gente ya vamos a hacer no, no ya y mis amigos se fueron abriendo ellos lo hacían pero ya no me invitaban porque ya sabían que ya era por uno y gracias a Dios eso me valió porque verme quedado solo ver seguido con todos mis vices yo pues vea donde el terremoto me dañó mi casa que esa la construimos con la fuerza de los dos con la fuerza de mi señora y mis hijos después salimos acá fuera a la otra vía hicimos una ramada ahora el abogado le facilitó esto a mi hija y aquí estoy y si mañana viene la babá y le dice bueno sabe que quiero que me desocupen y ella dice nos vamos nos vamos a otro lado y yo la sigo yo sigo a donde ella va porque es algo bueno cuando uno también pues yo no he sido mal hablado aquí nadie escucha que un carajo que algo o que nadie se insulta se mata aquí lo que usted escucha todo es tranquilidad entonces mi yerno hasta ahora es una buena persona yo no tengo quejadera y él tampoco puede tener quejadera mía porque él llega aquí a la casa él trae la comida yo ya no ahora yo ya no tengo preocupación de comer tengo que ser honesto y sincero en esto también yo no tengo preocupación de comida porque ellos es que compran mi hija me prepara y me da lo que ella prepara yo ya no tengo preocupación en comida porque hoy día no tengo plata y no es que mañana es lunes y no tengo para para salir a hacer las compras yo ya en esas preocupaciones yo ya no tengo muy bien de acuerdo a su experiencia que ha tenido usted anterior y ahora que está viviendo algún mensaje para los jóvenes de ahora me han te hablado bastante de la droga el trago el vicio algún mensaje para que los jóvenes también escuchen su mensaje y van a cambiar algo que ella como que le dio sueño no mire aquí tenemos dos jóvenes y a nosotros ya somos unas personas mayores adultas que hemos pasado por todas estas cosas las cosas lindas de la vida pero también hemos tenido cosas malas cosas desagradables ya por ejemplo a mí fui la primera persona que murió mi esposa luego vino la de don Manuel y un antes cuando lo vi que él subió yo lo vi que como que venía falseando en la subir pero yo le pregunté que qué tenía yo gracias a Dios todavía no me siento bien tenía problemas con los talones a mí la doctora de San Isidro me dijo que era este que me estaba saliendo espuelón y yo decía que es espuelón me dicen que me tomé una radiografía y ahí salía como una puntita y eso eso le va creciendo y eso le va molestando en el talón a uno y y a eso le llaman espuelones pues cosas que yo nunca había escuchado en los tiempos atrás ya no había escuchado una persona que había este esa enfermedad que tenía que era espuelón recién ahora sé que es espuelón porque me tomaron una radiografía y ahí me enseñó la doctora me dice estas puntitas estos son los espuelones bueno para los jóvenes por las historias de uno como fue la vida de nosotros por de nuestra juventud lo primero es lo de ahora porque cuando nosotros fuimos jóvenes la droga quizás había pero no a la igualdad de ahora no no es como ahora ahora la droga es algo libre ya sin sin temor sin miedo lo que antes le comentaba y es algo que yo yo me pregunto bueno y para qué la consumen qué hacen con la droga y muchos jóvenes este roban pueden hasta matar a una persona por quitarle el dinero así no sea bastante pero es poco y todo eso malo que hacen ¿a dónde va ese dinero? a la mano de los traficantes los traficantes son los que tienen buenos carros andan en buenas casas o sea ellos mantienen todas las cosas buenas porque pueden tener carro avión cosas elegantes pero el que consume es el que se sacrifica para hacer la plata para ir a dejar a los traficantes ellos no trabajan el que trabaja es el que la consume y cuál es el beneficio esa parte es que no no la sé no la entiendo porque una de las cosas que en mi vida hasta ahora nunca sé lo que es la droga entonces yo no sé que fumarme un cigarrillo con droga qué voy a sentir qué voy a hacer no hacer nada no no llegar a esas partes porque yo ahora también yo digo en eso que yo le decía antes cuando yo salía a jugar a náinte a jugar a hebilla y a mí me buscaban a mí me buscaban porque no con todas las personas se puede quedar usted jugando una noche un día y otra noche no con todas las personas porque hay personas que son muy alterados ya estando con el trago son mal hablados y hay cosas que a uno no le gusta y comienzan los problemas oiga yo en todos esos tiempos que pasé yo no tuve problemas con nadie por eso yo le dije nada desde parte mía usted no escucha una mala palabra porque desde allá por eso yo yo me mantenía con cualquier persona y no con cualquiera porque yo conocía a las personas que podía quedarme un día dos días jugando villa jugando nike o tomando no con todas las personas entonces como para este joven usted tiene ¿cuánto? unos 15 16 17 17 años en en sus 17 años usted va pasando por muchas experiencias viendo a los otros jóvenes como están desperdiciando su juventud su dinero y yo le voy a repetir que si yo en ese tiempo todo lo que me gastaba por allá yo le digo ¿para qué gastaba mi plata? y ahora que cuando uno está en ese vicio uno no se recuerda de que tiene que hacer ni que está en la casa educada uno está concentrado en el vicio en el naipe en la villa o en el trago y uno se olvida de todo después y si ya no tiene plata se tomó toda la plata la gastó y si ganó le viene a dar nomina porque el que pierde se va desesperado a la casa sin plata borracho ya no tiene dinero para comprar sus cosas y el que gana la sí ah no pues como me gané yo me voy ahorita y más allá me puedo si encuentro un amigo como yo ven acá vamos a tomar una cerveza vamos a barbilla vamos a jugar al naipe una cosita que nos iba quedando ahorita aparte de todos los vicios eran las galleras y como hay las galleras ahora en esos tiempos atrás las galleras solo eran Río Mariano San Isidro y San Vicente para ir a jugar gallo eran tres partes después de un poco tiempo por acá las galleras están de esquina en esquina y solo se jugaban los días domingos ahora se juega gallo todos los días se juega lunes domingo lunes martes miércoles todos los días porque usted pone su gallera allá y dice yo juego el martes el otro de acá dice yo juego el miércoles el otro de más ya dice yo juego el jueves el otro dice yo juego el viernes y se sigue jugando todos los días gallo por tal de que tengan sus permisos llega la autoridad mira aquí está mi permiso y no pasa mal cuando mi sobrino hizo la gallera aquí aquí en la Margarita yo le digo ah tío y se va a hacer una gallera y cuando va a jugar y voy a jugar los viernes como va a jugar los viernes si solo se juega el sábado y domingo no me dice tío ahora vamos a jugar los viernes y por qué iban a jugar los viernes don Manuel porque en ese tiempo que cuando había harta plata de la Maracuyá la Maracuyá se vendía solo los viernes de lunes a viernes de lunes a viernes el día de viernes todo el mundo cargaba plata fue don Manuel el que vendía la Maracuyá y al día viernes a las 3 de la tarde ya estaba con la plata en el bolsillo y yo le digo si sabes que va a ser bueno el negocio el gobierno cuando me fui a la gallera pero no soy gallera me iba a la gallera porque estaba cerquita tenía un amigo nos subíamos al piso de arriba ahí si todavía tomaba nos comprábamos una nos comprábamos nosotros le hicimos una chatita nos subíamos arriba y allá nadie lo molestaba porque para allá y allá nos poníamos a ver jugar los galles y como llegaba en ese tiempo la Maracuyá se vendía los viernes en la mañana ya estaba la plata y en la tarde a las galleras a disfrutar la plata y había harta plata había movimiento y yo dándome cuenta ahora yo digo ¿cómo es la vida? para tener un permiso de gallera antes nomás eran tres partes era San Isidro de Mariano y volvían a San Vicente y ahora las galleras están de esquina de esquina como lo decía antes porque ahora yo aquí en este espacio aquí hago una gallera saco mis permisos y ahora los jóvenes también van aprendiendo yo le digo porque el mío no era gallero y mi hijo aprendió ahí en esa gallera a ser gallero él se venía ya cuando pasó a ser mayor de edad y ya no hubo quien no es tu vida y todavía es gallero todavía es gallero entonces todas esas cosas porque si el naipe es igual que el gallero porque ahorita ganó usted y lo que le decía más allá usted pasa por otro lado donde está un rango y como llega plata usted se mete lo que se ganó aquí lo va a perder allá y en la final cuando usted llega a su casa vuelve a llegar sin plata lo mismo es el gallero puede que en esta tarde jugó aquí y ganó y mañana le toca ir a la otra gallera allá pierde y en la final vuelve a llegar sin plata a la casa los vicios son así y de los vicios no hemos sacado nada de los vicios ha habido muchos hogares que se han desperdiciado la mujer viendo que el marido se va por allá y discúlpenme usted señorita pero son cosas reales de la vida que han pasado este no es que mi marido se fue por allá y viene el otro amigo por acá no es que está solita que venga para conversar y al final termina siendo amantes si eso es de la vida real eso ha pasado y si no es que mira que mi marido se fue y se gastó toda la plata y no tengo préstame tanto y el otro viene y le dice ya yo te presto pero con esta condición y así se van perdiendo se pierde la mujer se pierde la confianza y aquí me acuerdo y le voy a decir es un verso muy bien para los dos para los dos jóvenes que tiene dos o tres retos no no solo solo ya que ahorita que les tocaba ese tema por ejemplo nosotros tenemos que buscar para usted cuando usted tenga su enamorada puede ser que sea muy bonita y haya otra que no sea así mismo de bonita pero usted busque la persona que sea a su cualidad porque aquí va el verso cuando el hombre busca mujer cuando el hombre es feo y busca mujer bonita enseguida viene el sabido y se la quita yo usted es feo y busca una mujer bonita enseguida viene el sabido no ese hombre es feísimo y se ha buscado esa mujer y eso existe eso hay eso no en la vida real existe veamos un joven ese muchacho es feo y mira que vaya la mujer y la mujer es bien bonita y cuando la mujer es bonita oye la mujer es bien bonita que vaya pero miren el que está acá es el marido ese hombre es feo por ahí entonces por eso es el verso cuando el hombre es feo no busquen mujer bonita porque viene el sabido y enseguida se la quita ahora vamos con el suyo cuando la mujer es fea no busquen marido guapo porque viene la sabida y enseguida le ponen los cachos es que y eso es la vida real una mujer que a veces es fea y se meten con hombres que son bonita uno debe ir buscando esa relación que sea que tengamos un paréntico casi igual y en los días hay hombres hay hombres y como que ese hombre se consiguió esa mujer que es tan linda niña no le voy a ofender el honor a mi suegra ni a mi suegro pase por esa por esa esa y abre esa puerta ahí adentro ya mire aquí mireme a ver mireme a ver apriete apriete ahí ese botón ya ahí atrás hay un retrato mireme a ver mireme a ver allá 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 a la fonda la fonda ahí si me está cómoda eso de la vida eso de la vida real no es que es un comentario y son mis suegros fueron mis suegros veanlo 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 mire 55 años usted se la conoció por lo menos sí 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 era bien morena la señora era bien blanca bien 55 años y veanla que todavía estaba guapa y que yo cuando ella fue joven si nunca tuve una foto pero basta con esto basta con esto que que ella tenía 55 años y mire la y que que belleza no sería cuando ella estaba joven muy bien nosotros queremos agradecerle porque la verdad ha atendido aquí no sé si tiene que decir nuestra otra cosita pero bueno a mí lo que me queda también es agradecerle a mis 67 años que tengo con nadie había despejado todas mis historias a nadie se la había comentado eso que le comenté de lo que tuvimos en Puerto Viejo todo lo que hice por las otras personas para mí fue algo muy bonito algo muy lindo que que mi Dios me siga recompensando por eso quizás mire en esta pandemia que 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 estamos pasando aquí a mi hija le dio le dio a mi yerno yo estaba junto con ellos y yo hasta ahora gracias a Dios que se los sigo agradeciendo yo no he sentido nada de lo que fue la enfermedad en la pandemia entonces son cosas muy lindas que seguimos agradecidos de Dios y gracias a ustedes a estos jóvenes sigan luchando sigan siempre preparando la educación para ustedes ha de ser muy linda ya quizás yo ya no tuve esa oportunidad pero ustedes sí ustedes todavía se pueden seguir preparando ahora hay muchísimas facilidades se estudia en casa y el colegio está cerquita quizás más adelante Piquiua puede seguir cambiando aparte de lo que está mejorando puede que quizás los espacios no sean suficientes no tiene esos espacios pero no hay nada imposible que Piquiua quizás más adelante tal vez no alcance a ver yo no alcance a ver Don Manuel que tenga también una universidad que por eso le digo los espacios tal vez no no presten porque para poner una universidad en Piquiua pues se necesitan otros espacios aparte del colegio y eso es lo que le falta a Piquiua para desarrollarse más no tiene espacio pero las facilidades están para ustedes están una facilidad después que ustedes sean unos profesionales se pueden casar se pueden comprometer pueden hacer su vida y luchen por lo más que puedan muy bien nosotros también queremos agradecerle a nombre de la fundación porque no ha recibido aquí yo soy amigo hace mucho tiempo y bueno hemos tenido una buena relación su historia que nos ha contado son historias vivenciales suyas y esto va a quedar como un ejemplo para la juventud y para su familia cualquier momento en que ustedes su familia sus hijos quieran ir a la fundación al museo pueden ir a pedir su información que dijo don Alonso Muñoz y ahí van a encontrar todo lo que usted nos ha dicho en este año muchísimas gracias y que Dios siempre le bendiga y cuide mucho gracias don Manuel y gracias a usted también que Dios también nos siga dando esa fortaleza yo le digo a mi hija yo no tengo dinero pero la vida es linda la vida es linda para quien la sabe vivir para quien la sabe aprovechar hay que disfrutar de la vida así es bueno gracias